Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hola, hola, mucho gusto, pues mi nombre es Andrés Puebla Gavia, como acaban de decir, soy licenciada en Educación Media Superior, soy maestra en el área de química, física, toda en el área de la salud. Anteriormente me encontraba trabajando en el Ayuntamiento, en el Departamento de Educación, y ahorita estoy 100% en la campaña ayudándole al candidato Luis Felipe para ganar con todo y seguir apoyando aquí al municipio. Me encontré algo que me gusta mucho, me gusta mucho apoyar a las personas, ayudarlas, escucharlas, y pues claro, siempre estar al pendiente de todo, más que nada por Zacapu, me gusta mucho mi ciudad, me gusta mucho apoyar a las personas de aquí, y pues seguir en esto creo que es algo que como digo, me ha gustado, cada día me gusta más, y espero que este 6 de junio nos apoyen, que podamos ganar y seguir con todo. NM Noticias, pioneros en la información.